No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. Dijiste, firma después del divorcio. No puedo esperar, me están presionando. Definitivamente me desharé de ella. Está bien, de acuerdo, Volkan. Seguro que sí. Solo quiero terminar con esto. Pensé que vendrías antes, pero lograste resistir. ¿Con la abogada, Kerem? Qué obsesión con las abogadas. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. La Trampa del Amor.